El Poder Judicial de Tucumán El Poder Judicial de Tucumán El Poder Judicial de Tucumán En un país donde tradicionalmente el derecho de familia había sido muy escasamente tocado hasta la Convención Internacional de los Derechos del Niño en que precedentemente a eso solamente habíamos tenido en particular fuera de gran trascendencia la constitución de 1963 que modificaba y de corta duración que modificaba fundamentalmente la situación de la familia y de los hijos nacidos fuera del matrimonio una situación también que había sido planteada en 1945 con la ley 985 y que posteriormente fue retomada en 1978 con lo que fue la ley 855 que modificó emulando el código francés lo relativo a la determinación de la paternidad compartida por los padres y madres que luego fue retomada en la ley 1494 que fue donde realmente el derecho de familia sufre una gran revolución luego de esa Convención Internacional de los Derechos del Niño porque justamente es cuando se amplían los derechos con la adopción de la doctrina de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes y familia en la República Dominicana adopta elementos más amplios que la misma Convención expandiéndolo hacia el derecho de familia precisamente por la conciencia que se tenía de que el derecho de familia en la República Dominicana carecía de verdaderos planteamientos y que han sido particularmente consagrados luego por la ley 136.03 que modificó todo lo relativo al Estatuto de Niños, Niñas y Adolescentes en cierta medida y actualmente, digo, posteriormente con la Constitución del 2010 donde se consagran todos los principios de los derechos humanos de los derechos de los padres, de los hijos, los derechos de familia globalmente y algo que fundamentalmente trae una convicción nueva de que la República Dominicana debe abocarse a una relación jurídica diferente en materia de familia. Nosotros vamos fundamentalmente a tratar el tema de lo que es la eficacia y la eficiencia del ejercicio del derecho de familia con relación a los alimentos particularmente cuando vemos que República Dominicana desde el punto de vista normativo internacional también ha firmado convenciones como las de la Haya en materia de alimentos la latinoamericana en materia de alimentos y ya desde 1958 había firmado la Convención de Nueva York sobre problemas alimentarios. La primera ley que tenemos en República Dominicana sobre alimentos es una ley estrecha es la 24, perdón, es la 20, no, perdón, no, es una ley realmente la 2402 es un lapsus terrible lo que he tenido en este momento porque la 2402 fue siempre una ley famosa una ley aparentemente muy respetada en nuestro país donde la gran paradoja que también al lado de ella se dieron comportamientos irresponsables de muchos padres porque fue siempre aplicada con el rigor sancionador de lo que fue la dictadura de Trujillo y realmente fue una ley que traía temor tanto a los hombres como a las mujeres pero esa ley era una ley estrecha era una ley en que solamente había una concepción de que alimento era comida pero en este momento con la Convención de la Protección Integral se expande, el principio se amplía el espectro y fundamentalmente se pasa a elementos de tipo biopsicosocial donde los niños deben ser protegidos tanto en sus necesidades biológicas sus necesidades de alimento pero también sus necesidades emocionales, afectivas como también sus necesidades psicológicas, su educación, su salud, su vivienda, etc. entonces la ley va mucho más lejos la ley 1494 primero y la ley 136.03 van mucho más lejos en ese sentido ¿cuál es el carácter sancionador de la misma ley? algo muy sorprendente es una ley que por concepción de aquí del país por rigor sancionador se ha pasado siempre al área penal paradójicamente ¿por qué? porque sabemos que releva del Código Civil de los artículos 203 hasta el 212 porque sencillamente son obligaciones que nacen del matrimonio obligaciones que nacen de lo que son los deberes de los padres y las madres obligaciones que nacen de lo que es el ejercicio de la autoridad parental y que sencillamente no tienen nada que ver con lo penal pero la exigencia del cumplimiento ha llevado al legislador dominicano e inclusive a la comunidad jurídica a pensar que era necesario ponerles reglas de mayor exigencia y de mayor rigor científico entonces sobre ese sentido aunque tiene un carácter penal un carácter civil su alcance lleva a la obligación a un objetivo como decía de carácter biopsicosocial es personal porque la persona que lo ejerce no puede cederla y muere cuando muere la persona aun cuando por el mismo rigor civil y por el temperamento de la regla hay que pensar que los padres una vez muertos los padres que son los primeros obligados o la persona responsable los hermanos psicolaterales pueden verse obligados a cumplir con esas obligaciones alimentarias como también lo serían cuando la obligación alimentaria el beneficiario es una persona mayor de edad que son sus descendientes que deben asumirla y los colaterales igualmente cuando es posible pero entonces tiene además un carácter recíproco este carácter es sumamente importante porque es un carácter de reciprocidad solidaria porque se piensa que la persona que los recibe a nombre del alimentante tiene obligatoriamente que responder con algún tipo de conducta por ejemplo el padre o la madre que tiene en la guarda del menor o de la menor o del adolescente deben responder con un régimen de visita adecuado con elementos también de digamos de intercambio de comunicación con la persona que es acreedor de las deudas ¿por qué? porque ese deudor además de cumplir con esa obligación necesita de algún modo que le puedan permitir tener intercambio y comunicación con el niño la niña o el adolescente o los niños que están bajo la responsabilidad del otro padre o madre las pensiones alimenticias son revisables ese carácter es fundamental fuera de que son parte del derecho inherente de los niños por ser parte del interés superior de los niños hay un elemento y es que no tienen la autoridad de la cosa juzgada la sentencia que se dan en los tribunales de niños porque no son no tienen la autoridad de la cosa juzgada que trae esto que sean revisables de manera continua ya sea para subirlas para bajarlas para adaptarlas a una mejor situación para discutirlas con el padre o la madre y sencillamente para poder adaptarlas a la situación que tiene que determinarse por las necesidades del padre perdón por las necesidades del niño por sus condiciones de vida por el medio social en que se educa por las costumbres de un país y además por sus mismas condiciones por su aumento su ingreso salarial por las condiciones del padre cuando tiene trabajo cuando no tiene trabajo cuando tiene otros hijos etcétera algo que es continuo en la revisión de las sentencias de alimentos y por esa razón gozan del privilegio de ser revisables como todo lo que significa el derecho de niños niñas y adolescentes la ley contiene elementos fundamentales por la naturaleza misma que ya le hemos explicado por la obligación del padre la madre o la persona responsable por los beneficiarios porque también son beneficiarios los niños menores y las niñas menores de 18 años pero también son beneficiarios los mayores de edad que tienen alguna discapacidad o alguna necesidad especial hasta el término de su vida de acuerdo a la ley 136 un niño con necesidades especiales o una niña aunque sea ya un mayor de edad tendrá siempre la protección y el derecho a alimentos por parte de sus familiares entonces la mujer embarazada que tiene también derechos a reclamar del padre que ya que es el padre legítimo cuando están casados o del padre que aunque sea una pareja consensual o una pareja inclusive ocasional que de algún modo ha reconocido el vínculo que tiene con esa señora porque ha tenido ya elementos de convivencia en común notoriedad pública etcétera esa persona esa mujer puede demandar alimentos para el hijo del que esté embarazada y además atención hospitalaria y médica y de salud que no solamente la beneficia a ella sino también al producto de su embarazo hasta los tres meses después de haber dado a luz esta parte de los tres meses no debe confundirse con la pensión alimenticia que al que tiene derecho el niño o la niña que acaba de nacer sino que es beneficio para ella como ente humano que ha tenido y ha dado a luz una persona de nuevo eso es sumamente importante porque particularmente se reconoce también parte de ese derecho en otra legislación dominicana que es la laboral donde se habla de la maternidad trabajadora y se aumentó el permiso la prohibición de cancelación de una mujer hasta pasado seis meses después de su parto para proteger precisamente los menores y una reforma que hubo en la ley de seguridad social hacia el año 1979 80 sobre la ampliación de los beneficios de las salidas de las madres de las fábricas después o los permisos para la salud para guardar la salud de sus hijos una vez al mes durante el primer año todos son elementos de protección que deben ser guardados por padres y madres y que constituyen privilegios de lo que puede darse como alimentos porque es protección de salud entonces las demandas no voy a decir porque al igual que toda demanda tiene una serie de elementos pero hay elementos sumamente importantes como el listado de gastos de los niños que por lo menos en la jurisdicción donde yo fui juez presidenta de una corte de niños teníamos y que inclusive lo hicimos llegar a todos los jueces aquí tengo el material de un curso que hicimos sobre pensión alimenticia en el año 2007 cuando se cambió la ley de nuevo y las medidas cautelares pero aquí tenemos elementos de el desglose de gastos en un listado donde teníamos los gastos de alimentos donde consignamos costos de desayuno almuerzo cena educación pago de colegio transporte útiles escolares uniformes calzados en salud es parte de lo que puede ser no solamente la eficiencia sino la eficacia ¿por qué? porque trae a los jueces una reflexión muy profunda de las necesidades de los niños tiene los salud medicamentos consultas pruebas de laboratorio seguro médico lo relativo al tiempo libre como un elemento fundamental para el desarrollo emocional y afectivo el compartir su tiempo con los con el padre y la madre y saber que los niños necesitan entretenimiento y diversión con uno o con otro hasta los helados y los refrescos que se le brindan tenemos aquí porque es importante para estos niños los gastos de hogar porque sabemos que los gastos son compartidos 50% 50% con la madre o con el padre dependiendo de con quien viven ellos y le consignamos los gastos de hogar para que se viera que los padres a veces dicen yo estoy dándole el dinero a esta mujer no puedo darle ese dinero porque ella vive con los niños y no lo necesitan pero no justamente eso tiene un gasto esa atención tiene un gasto que es parte del aporte de las mujeres el cuidado que ellas dispensan a sus niños el trabajo de hogar todo eso significa participación de la madre en la educación y en la sustentación de sus hijos para el mantenimiento de los niños también teníamos elementos importantes como es no voy a decir parte de lo que es el procedimiento porque indudablemente que entra al juzgado de paz porque es el tribunal más cercano a las comunidades en segundo lugar tiene un preliminar de conciliación con el ministerio público que puede ser ya sea acordado efectivamente o si no y entonces homologado por el juez pero también si no hay acuerdo pase inmediatamente al juez de paz pero particularmente tiene también elementos como es la participación que es algo que nosotros observamos siempre la participación de ambos padres en esos acuerdos primero porque significa respeto al debido proceso segundo porque hay que respetar precisamente la igualdad de armas entre las partes terceros porque el padre y la madre deben establecer un puente de comunicación entre ellos que les permita discutir abierto y respetuosamente los problemas de sus hijos y cuarto porque cada uno de ellos tomará una conciencia más profunda de lo que son las obligaciones con sus hijos y cuáles son las necesidades de esos niños en todo ese espectro que fuimos precisamente diciendo por eso nosotros además de la obligación de estar en discusión abierta entre ellos ante el ministerio público algo que muchas veces no se observa como debe hacerse en el tribunal o en la corte hacíamos obligatoriamente lo que es la presencia obligatoria y de no obtemperar a ellos tomábamos una medida precautoria que era la orden de conducencia para que el padre o la madre que no quisiera estar fuera conducido por ante él o la juez que conociera del proceso y eso lo hacíamos con ayuda de los elementos policiales etcétera a fin de que no se faltara el respeto al interés superior de los niños niñas y adolescentes que son prioridad de acuerdo a la ley 136 03 el impedimento de salida del país es otra de las medidas la orden de reconocimiento o declaración de los niños que no lo han sido por sus padres o sus madres esto es un elemento crítico en nuestro país donde hay muchos niños y niñas que no han sido reconocidos ni declarados por sus padres o sea que no tienen identidad y que por supuesto tienen el inconveniente de que hay un derecho que le está siendo violado que es de su propia identidad y que los tribunales de niños niñas y adolescentes toman muy en serio con respecto a lo que es esa restitución de derechos a los que ellos tienen el derecho por ejemplo existe el inconveniente muchas veces de que las madres tampoco están declaradas e inclusive las abuelas y nosotros en los tribunales de niños niñas y adolescentes ordenábamos inmediatamente el arreglo y adecuación de la situación jurídica de padres de las madres y llamábamos a los padres para que cumplieran con esa obligación y hasta los abuelos me he pasado del tiempo pero pasaremos particularmente un poco más tarde a poder esclarecer cualquier cosa que quede pendiente muchas gracias muchas gracias a usted magistrada Marta Olga García Santa María vamos a continuar con la tercera ponencia y damos hacemos traslada y damos una cordial bienvenida a la doctora Rocío Salgado Carpio magistrada de la corte suprema de justicia del Ecuador buenos días adelante doctora Salgado quiero comenzar recordando que el Ecuador en el artículo uno de la constitución se autodefine como un estado constitucional de derechos y justicia ¿qué supone esto? esto supone que está regido por una constitución rígida que todo el ordenamiento jurídico está subordinado al principio de supremacía constitucional supone que el ordenamiento jurídico ha sido impregnado por la norma constitucional y bueno en honor al tiempo no más ¿por qué decimos que el Ecuador es un estado de derechos? ¿cierto? el Ecuador está proponiendo una nueva forma de clasificación de los derechos alejándose de la tradicional forma de clasificación de los derechos a partir de las generaciones de derechos el Ecuador entonces propone y de hecho da cuenta de esta nueva clasificación y los clasifica en derechos del buen vivir derechos de las comunidades y pueblos y nacionalidades derechos de la naturaleza derechos de libertad derechos de protección derechos de los grupos de atención prioritaria dentro de los que ubica a niñas niños y adolescentes concretamente el artículo 44 hace referencia a que el estado la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de los niños niñas y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos atendiendo al principio de interés superior y a sus derechos y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas pero no solamente el ecuador declara los derechos sino que además los dota de garantías única forma de asegurar su efectividad para él el tema que nos ocupa hoy hemos de destacar porque a ver las garantías que proclama la constitución nuestra se traducen en políticas públicas en garantías normativas y además en garantías jurisdiccionales para el tema que nos ocupa digo hemos de referirnos a la garantía de subsistencia dentro de la cual o más bien la cual enmarca la prestación de la obligación alimentaria el código de la niñez y adolescente es vigente desde el año 2002 en el año 2009 hace una reforma en todo el capítulo que tiene que ver con alimentos el código al que hago referencia establece la titularidad de los derechos quienes son los titulares de los derechos y hace referencia obviamente a que son los niños niñas y adolescentes no emancipados los adultos mayores de 21 años que hasta los 21 años que están estudiando o que simplemente no tienen la posibilidad de conseguir un ingreso que les permita una subsistencia digna además están las personas que tienen problemas de discapacidad ahora bien es importante esto es lo que dice la ley la ley establece también los obligados quienes son los obligados al pago de esta prestación establece también cómo se va a calcular el monto cuáles son los elementos que se tienen que tomar en cuenta y esto hasta ahí la ley no es cierto pero nosotros sabemos que el derecho no es sino un medio para la realización de la justicia y que intervienen no solamente la ley sino que interviene obviamente la estructura de administración de justicia y ahí es donde topamos con el problema porque realmente la norma es es absolutamente privilegiada o privilegia más bien el interés superior de los niños y adolescentes pero es en la aplicación donde tenemos el problema me parece interesante que haga conocer a ustedes que en el año 2009 las Naciones Unidas financiaron una investigación en el tema de las resoluciones que los jueces dictaban sobre el tema de los alimentos y claro ahí sí que tenemos algunos problemas no salimos muy bien parados entonces precisamente esta es una investigación que está sirviendo de base para que el nuevo consejo de la judicatura que entró en funciones no hace más de tres meses tome las medidas adecuadas para orientar la formación de los jueces y las jueces en lo que será la nueva escuela judicial que es una entidad de reciente creación en el país digo entonces que desafortunadamente a partir de esta investigación se dan cuenta pues de las falencias que tienen los jueces y las juezas de primer nivel sobre todo que son los que los que conocen inicialmente los reclamos de alimentos presentados por las madres y una vez que se presenta la demanda con la calificación de la demanda se fija una pensión provisional inclusive en los casos en los que está en duda la paternidad conjuntamente con la orden de realización de la prueba de ADN se fija ya la pensión provisional sin embargo pues a pesar de que digo ya los titulares hecho ya referencia a los titulares del derecho los jueces tienen clarísimos quienes son los 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 titulares de los derechos sin embargo pues en las sentencias muchas veces hay si es que hacemos una lectura un poco pormenorizada y entre líneas nos damos cuenta que hay un sesgo generalmente es el ataque al padre que no está a cargo de los niños y se entiende que la madre o el padre que está encargado del cuidado de los niños pasaría a ser más o menos como una beneficiaria de la pensión cosa que no es así no no se hace en la sentencia referencia a la corresponsabilidad solamente se habla del padre ausente del padre que no está a cargo de los niños y como el responsable del pago de la pensión cuando la norma establece la corresponsabilidad ahora bien el tema de los obligados quienes son los obligados hay obligados principales y hay los obligados subsidiarios entonces los obligados principales son los padres lo dice clarísimamente la norma son los padres y en caso de que en caso de falta impedimento o insuficiencia esta obligación puede ser transferida a los abuelos a los hermanos y hermanas que han cumplido 21 años y que no estén comprendidos en los casos de los numerales anteriores los tíos y las tías ahora bien esta transferencia de la obligación que se la puede hacer ¿no es cierto? la norma determina también que en interés de que realmente el monto que cubra las necesidades de los niños que en ningún caso tienen que ser únicamente las necesidades básicas eso lo han dicho también las compañeras que han expuesto antes yo creo que el interés internacional porque realmente no se vea como la prestación de alimentos únicamente para satisfacer las necesidades básicas los niños no solamente comen ¿no es cierto? tienen otras necesidades que tienen que ser satisfechas también por las personas que están obligadas entonces únicamente en la falta de en el caso de falta ¿no es cierto? cuando se ha probado realmente que el padre no está o la madre no está de impedimento cuando una de estas personas obligadas está tiene por ejemplo un está recluida en un centro penitenciario o en el caso o en el caso de insuficiencia desafortunadamente las sentencias no dan cuenta razonada lógica y jurídicamente de estos elementos para hacer la transferencia y claro la transferencia de esta obligación se la hace de acuerdo con esta investigación en muy contadas ocasiones del análisis me parece que son 185 sentencias a nivel nacional solamente en un caso se ha transferido la obligación a la madre y en un caso a los abuelos los tíos los hermanos no han sido sujetos de la obligación y digo que nuestra ley supone que solamente que en el caso de insuficiencia que generalmente es lo que pasa ¿no es cierto? en el caso de insuficiencia aprobada ¿no es cierto? los obligados subsidiarios tendrían que ser llamados prorrateado el monto que se considera necesario para cubrir las necesidades del niño y entonces obligados al pago de ese de esa cuota de forma tal que se garantice el monto cosa que desafortunadamente no pasa en nuestro país no pasa ¿no? a mí me gustaría conocer y ahora que vamos a hacer un conversatorio luego me gustaría saber si es que es así como se actúa en otros países no necesariamente es un obligado por parte de los jueces y las juezas dan cuenta de una persona obligada o el padre o la madre o como les acabo de decir pues uno de los abuelos cuando existen cuatro abuelos ¿no es cierto? cuando el niño tiene el niño o la niña tiene cuatro abuelos y esos cuatro abuelos ¿no es cierto? la capacidad económica y ahí también tenemos otro problema ¿no es cierto? porque la capacidad económica no equivale al sueldo ¿no es cierto? la capacidad económica se mide por los ingresos ordinarios extraordinarios pero también por los regresos ¿no es cierto? entonces una vez que se ha hecho el análisis de todas las pruebas que se han presentado precisamente para dar cuenta de la capacidad económica es que el juez puede y debe tomar la decisión entonces uno de los problemas que da cuenta esta investigación es de realmente de los problemas probatorios en la etapa de prueba que se tienen ¿no? para poder determinar el monto de la pensión y en los casos en los que realmente se han podido presentar las pruebas desafortunadamente no hay un análisis pormenorizado de cada una de las pruebas presentadas ¿no? entonces generalmente es la insuficiencia de pruebas la que lleva a los jueces a determinar el monto de la pensión pero además de eso los jueces están obligados porque la norma lo dice ¿no es cierto? está claramente establecido en el código de la niñez adolescente en el artículo concretamente en el artículo 293 la posibilidad que tiene el juez de ordenar de oficio la práctica de pruebas que estime necesarias para establecer la capacidad económica del alimentante y las necesidades del alimentar ¿no? pero esta en todas las sentencias analizadas esta es una norma que ha sido ignorada por los jueces y es una pena porque obviamente entonces el juez no tiene los elementos suficientes para definir en forma correcta y justa el monto de la pensión ¿no es cierto? entonces vuelvo entonces al cálculo del monto de la pensión ¿no es cierto? está establecido que se considerarán como elementos para el el monto de la pensión el a ver las necesidades del niño y de la niña en relación al contexto en el que vive porque eso es eso es lo que dice la norma ¿no es cierto? y la capacidad económica ¿no? entonces los ingresos egresos del padre y de la madre porque está establecida la corresponsabilidad entonces si es la madre la que se hace cargo de los niños y las niñas necesariamente habría que hacer una cuantificación de las de las actividades de cuidado nuestra constitución las reconoce a las reconoce el valor económico de las de las actividades de cuidado ¿no? sin embargo para el cálculo de la pensión no se las toma en cuenta entonces supuestamente el único obligado es el padre ¿no es cierto? y nunca se hace cuenta no se cuantifica las tareas de cuidado que están a cargo de la madre que es la que generalmente se queda a cargo de los niños y niñas y no se la toma en cuenta para establecer el monto de la pensión en lo que a ella le correspondería ¿no es cierto? entonces si es que se cuantifican las tareas de cuidado si es que queda un saldo por pagar por parte de la madre tendría que hacerse referencia a eso para dar cuenta de la corresponsabilidad pues porque si no resulta que realmente el único obligado es el padre pero desafortunadamente claramente vuelvo a decir los jueces y las juezas no toman en cuenta todos estos elementos para determinar el monto de la pensión lo que yo diría y de hecho así lo califica también el investigador dice hay una especie de de insensibilidad ¿no? por parte de los jueces o sea no les importa mucho solucionar este problema el problema que se da cuando los niños y las niñas no tienen los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades vitales ¿no? parecería que ellos entienden que su competencia está dada únicamente para fijar un monto de la pensión y como claro es una una decisión que no causa ejecutoría porque puede ser revisada en cualquier momento entonces eso hace que ellos lo tomen muy a la ligera ¿no? entonces que no estén interesados en que realmente haya la posibilidad de que ese niño tenga cubiertas sus necesidades ¿no? y en muchas sentencias por ejemplo se dice a pesar de que no se ha aprobado no se ha aportado prueba o sea en ausencia de prueba de la capacidad económica del padre se le fija la pensión ¿por qué no se acude entonces a los a los obligados subsidiarios? ¿por qué no se solicita como tiene la obligación el juez de hacerlo el el aporte de prueba? ¿por qué no solicita? porque a ver generalmente lo que se hace para para determinar para probar las necesidades del niño es que se presenta por ejemplo el monto que se paga como mensualidad en el colegio o el pago que se ha hecho de medicamentos en caso que el pero eso eso es una prueba parcial ¿no es cierto? eso no da los elementos suficientes para que el juez tenga una visión de contexto y pueda fijar una pensión acorde al a las necesidades de los niños ¿no es cierto? y a la capacidad económica del padre o del resto de los obligados entonces eso es realmente son los problemas que 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 se presentan realmente a la hora de de definir las pensiones alimentarias entonces a ver el el investigador da cuenta de la falta de razonamiento del juez sobre los montos de la pensión ¿no? no hay un razonamiento realmente en base a las necesidades de los niños a la capacidad de los alimentantes no hay un razonamiento lógico jurídico entonces no no sabemos qué es lo que él está considerando como lo acertado para definir el monto de la pensión tampoco dice él hay hacen hace o sea hay realmente deficiencias de carácter técnico ¿no? las pruebas no son analizadas en su totalidad no hay un análisis por medio de un de una a una las pruebas que se han presentado tampoco hay referencias doctrinarias tampoco hay referencias jurisprudenciales y entonces todas son elementos que robustecerían que permiten robustecer la decisión del juez y que desafortunadamente son dejadas de lado en al momento de definir la prestación de alimentos ¿no? los los padres las madres que incumplan con dos meses del pago de la mensualidad establecida están sujetos a la posibilidad de que se dicte contra ellos a premio personal y prohibición de salida del país además de eso y esto es un logro de las mujeres ecuatorianas realmente que se tenga el incumplimiento de los pagos de pensiones alimenticias como un obstáculo para que las personas puedan acceder a cargos públicos entonces en los últimos concursos públicos por ejemplo el momento de la impugnación pública cuando se ha hecho con participación ciudadana los los concursos entonces muchas veces los aspirantes son impugnados precisamente por su condición de padres incumplidos entonces si es que el tema de la conferencia era precisamente cómo ve usted la eficacia del de la prestación de la obligación de prestación de alimentos en a los niños niñas y adolescentes yo creo que uno de los temas de los ejes en los que hay que trabajar precisamente es en la capacitación de los jueces y las juezas y para lograr una sensibilidad y un conocimiento más amplio a fin de que realmente se consideren todos estos elementos al momento de fijar una pensión gracias gracias y Gracias por ver el video.